no hace falta irse lejos para entrar en una zona donde hay peligro donde uno puede romperse un hueso no hace falta ir a hacer escalada ni irse a la montaña en tu propia casa si tienes un sótano ya hay escaleras ahí detrás y hay cosas que se te pueden caer encima en un momento de descuido y ya tienes un brazo roto y qué es lo que haces cuando tienes un brazo una pierna un hueso roto pues tienes que ir a un médico en el hospital te hacen radiografías yo creo que todo el mundo en una medida o en otra nos hemos hecho más de una radiografía en nuestra vida cierto y porque no lo hacemos porque allí es el único lugar donde tienen el aparato que pueden ver lo que ningún ojo humano a simple vista puede ver y de esa manera se puede curar mejor lo que hay dentro de ti sabías que la biblia dice que dios todo lo ve incluso lo más oculto del ser humano así que no hay nadie mejor capacitado para arreglar lo que hay roto dentro de ti que el único que es capaz de ver tu interior como nosotros vemos con la radiografía